Dentro de tantas preguntas que me hacen, pues acá le traigo algunas respuestas y espero que en este corto tema le pueda ayudar a usted a encontrar la respuesta que hace muchos años a mí me ha ayudado para lograr alcanzar la cima, llegar a donde hoy me encuentro porque el éxito está en conocer, adquirir el conocimiento, ponerlo en práctica y perseguir aquello que tanto tú anhelas y deseas, ese sueño que un día te ofrecieron dentro de una oportunidad que lo podías alcanzar, ese estilo de vida de alcanzar todas tus metas de tener calidad de tiempo, para disfrutar con tu familia, para darte las mejores vacaciones todo lo que este programa de plataforma de nego marketing o red de mercadeo nos ofrece está diseñado para que usted pueda vivir ese estilo de vida pero hay que hacer un plan de trabajo, hay que construir el negocio y de eso se trata, cómo podemos construir un negocio sólido, rentable, duradero y para una larga vida para muchos años, en mi experiencia ya son 20 años conectado con la empresa que estoy trabajando pero tengo 28 años de experiencia conociendo la industria y aprendiendo de ella así que lo que yo le comparto es sabiduría de práctica, de lo que a mí me ha ayudado y de eso quiero hablar, si a mí me ha ayudado, yo espero que también a ti te pueda seguir ayudando una de las razones por la cual las personas a veces se demoran en alcanzar el éxito es porque en el beginning, como decimos acá en inglés, o en el comienzo hay un dicho que dice, si quieres tener éxito y crear momentum en la industria de red de mercadeo asegúrate que la clave para eso es adquirir ese momentum, es arranca rápido en el proyecto o sea, arranca, tener un arranque rápido ¿qué significa tener ese arranque fuerte? de que el primer mes que decidimos entrar en estos proyectos de negocio en esta plataforma de negocio marketing ese primer mes es el mes más importante de tu vida, de experiencia en la industria ¿por qué? porque en ese primer mes es cuando todos entramos con dudas, con miedo, con inseguridad pero con mucho entusiasmo entramos, sabiendo de que descubrimos que hay una oportunidad que nos puede ayudar pero un montón de cosas pasan por nuestra mente entonces, para que pueda tener dirección en primer mes lo importante es que tenga o inscriba de 15 a 20 personas el primer mes que tú empiezas este proyecto y no te preocupes si ya tú empezaste, si lleva un año, si lleva dos meses este arranque es para que tú puedas entender cómo es que esta plataforma tiene ese crecimiento poderoso para que usted pueda tener un negocio gigante y aproveche el momentum histórico que se está viviendo en esta industria por eso es que es importante ¿por qué es importante esos 15 a 20 personas? bueno, porque cuando construimos una red, la red se construye con gente el ingrediente principal para construir un network no es tanto el producto no tiene que ver con la empresa, tiene que ver con la duplicación de gente personas entrando dentro de tu negocio mientras más personas entran a ser parte de tu negocio más grande es la red y eso yo lo entendí y en el pasado a mí me enseñaron asegúrate de que tengas ese comienzo rápido y asegúrate que los que comienzan contigo los que comiencen contigo tengan ese momento de crecimiento rápido el primer mes no se trata de que se la sabe toda no se trata de que cuánto ya ahora el hombre ahora conoce del proyecto sino que tenga un movimiento de gente entrándole en su negocio ¿para qué? varias razones lo principal de ella es que dentro de esos 15 o 20 personas que entren a tu proyecto el primer mes ahí usted y yo podamos identificar a tres personas que se comprometan y que tengan ese compromiso y que usted lo visualice que tienen ese comportamiento para que usted pueda dedicarle más tiempo a esos tres porque esos tres son los que van a duplicarse correctamente esos tres son los que van a crecer y eso se trata este negocio de que podamos duplicarnos así que ¿cómo podemos identificarlo? bueno usted lo ve que está comprometido siente que está poniendo acción a todo lo que usted le está enseñando lo llama frecuentemente para preguntarle las cosas que no sabe presenta la oportunidad del plan aunque no se lo sepa completo pero usted ve que el hombre o la mujer está impulsiva que quiere ya empezar a hablar y hablar y allá compartir la oportunidad con todo el que se le enfrente o pase por el frente entonces eso es una belleza y uno puede ver inmediatamente que esa persona tiene ese nivel de liderazgo o convertirse en un líder fuerte dentro de su negocio ¡qué belleza! ¿ve? porque muchas veces tenemos mucha gente pero no todos se comprometen a desarrollar la red la plataforma como es debido porque hace muchos años me enseñaron mira Manrosado si tú quieres tener un negocio fuerte asegúrate que el éxito de la red del network sea por más duplicación que por clientes de consumo y yo le dije explícame eso y me dijo esto es tan sencillo como eso vamos a hacer un ejercicio si tú tienes una persona que te mueve mil puntos en tu negocio y tiene 10 personas que cada uno mueven 100 puntos ¿cuál de los dos te hace el negocio más fuerte y más estable? ¿te fijas? y la gente decía porque movió mil puntos pues no, eso es incorrecto ¿por qué? porque de repente se va esa persona por equio y razón porque se dañó la relación y se te fue el 100% del negocio pero si se te van 3 de los 10 todavía te queda el 70% del negocio y si te van 5 todavía te queda el 50% o sea que la determinación y el éxito de este negocio y la estabilidad de este negocio está en la retención de personas quedándose en el proyecto porque han visto que tienen un negocio que pueden lograr cosas grandes y permanentes y para eso hay que desarrollar esos líderes entonces aquí algunos puntos bien importantes que quiero compartir son esos como dije anteriormente regularmente presentan la oportunidad están comprometidos con la educación usted los ve que leen libros de autoayuda y superación usted los ve que están conectados en las redes sociales investigando más sobre el proyecto siempre están practicando lo que aprenden eso te demuestra que ellos quieren ser líderes autosuficientes que en tu ausencia ellos puedan seguir el proyecto y de eso se trata porque en muchos casos ya todo el mundo habla de libertad financiera todo el mundo habla y para tener libertad financiera se supone que tú tengas muchas personas que estén autosuficientes que ellos mismos ya puedan manejar sus negocios manejar sus plataformas porque aprendieron a hacerlo correctamente tienen una actitud positiva no son los líderes que están continuamente quejándose y quejándose y quejándose y toda la energía y la fuerza que sacan son para estarse quejando con chismos por aquí no, 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 no una persona que usted lo identifica como un líder ese líder usted lo va a ver que está más comprometido en sacar fuerza y tiempo para seguir avanzando y creciendo que para estar pendiente a las situaciones de los demás que están aconteciendo allá afuera por amor a Dios cuando yo hace muchos 20 años me aseguraba de eso porque yo sabía, yo descubrí que el éxito estaba para una permanencia dentro de este proyecto era que tenía que conseguir los líderes que se iban a duplicar y por eso hoy en día gracias a mi Dios cuento con una organización enorme en la industria porque hace 20 años tomé la mejor decisión de hacer lo correcto y sembrar aquí te cuento otra historia para que puedas evaluar el poder de cuando se identifican los líderes dentro del negocio empieza una buena duplicación porque un líder va a duplicarse bien si tres líderes que son buenos identifican a sus tres líderes ¿ves? porque ellos hacen ellos quieren crear su momentum en el comienzo del negocio y te traen de 15 a 20 entonces ya te vas a ver que ya son 3 por 3 ya tiene 9 en el segundo nivel líderes y después de 9 tiene ¿cuántos? 27 se va multiplicando la red con personas comprometidas en el negocio entonces esto me trae recuerdos de que yo soy de Puerto Rico y yo me crié en una finca yo sé lo que es el campo y lo que es la siembra y la cosecha y un día tenía un vecino, un amigo que le regalaron una semilla de plátano una sola semilla bonita la semilla y yo lo miré así y yo le dije una semilla le va a dar una mata de plátano un racimito de plátano pues no fue así no fue así él lo sembró y a los 8 o 9 meses ya tenía plátano para comer pero esa mata le dio como 3, 4, 5 hijos alrededor y ustedes saben lo que hacen con esos hijos que nacen de esa mata entonces lo arrancan la sacan la semilla la limpian y la vuelven a sembrar o sea que ya ahora tenía 5 matas de plátano de una semilla imagínense el poder de la duplicación y la multiplicación y cuando pasó el tiempo ese hombre tenía más de 100 matas tenía una finca todo por haber hecho lo correcto con una buena semilla por eso cuando aparece un buen líder usted se compromete con él hacer ese plan de trabajo para que él arranque bien desde el primer mes para que se duplique para que pueda seguir creciendo conforme a sus enseñanzas y lo que él está aprendiendo entonces eso fue lo que yo hice y yo siempre lo he explicado la belleza de este negocio es que a veces no están en el comienzo tú traes a una persona y lo más probable ese no es pero esa persona te trae el segundo y tampoco es y esa persona te trae al tercero y tampoco es pero el tercero te trae al cuarto y ahí está ese líder comprometido por eso que el éxito de este negocio aún para los líderes en rango no importa el nivel que está siempre siempre hay una estructura que desarrollar para alcanzar todos los bonos que tus empresas o las empresas ofrecen dentro del programa de compensación financiera y entonces ¿cómo yo hago que todas esas bonificaciones yo me las pueda ganar? bueno están dentro del programa o dentro de la explicación cuando uno firma en estos proyectos ¿cómo ganarse todos los bonos de lo que tu empresa o mi empresa nos ofrecen y para eso todas hablan y dicen crea una estructura de negocio sólida y la estructura de negocio sólida se desarrolla identificando líderes comprometidos que tengan la misma visión que capten la misma visión que tú ya vistes cuando comenzaste y se la transferiste y hoy en día no eres tú el único que está solo trabajando sino hay un montón de personas haciendo lo mismo te recomiendo que le mandes el link de esta transmisión inmediatamente a toda tu organización muy importante que te suscribas en el canal ponle al final de este vídeo abajo la pantallita en suscríbete marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente en suscríbete a la campanita en suscríbete a la campanita y en suscríbete a la campanita